Los conciertos que se suman a la Agenda Cultural de noviembre fueron presentados por la Teniente Alcalde, Delegada de Cultura Dolores Marchena y el Coordinador de este Departamento, César Aldana, y se van a desarrollar en el Palacio de los Gobernadores a las 8 de la tarde. San Roque Suena 2016 es un festival de música clásica y antigua que pone en marcha la Delegación de Cultura en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. El programa se inicia el lunes 7 de noviembre con el Grupo Mahual de Música y Poesía de al Andaluz. El martes 8 tenemos al grupo al dúo Andalucía Música de Piano y Violín en un café de Cádiz. El miércoles 9 tenemos al pianista del Gastor José Luis Nieto con la suite de Iberia de Isaac Albéniz. El jueves 10 será el turno del quinteto ensemble siglo XIX con American Bohemia. El viernes 11 tenemos a Eduardo Paniagua y César Carazo con trovadores de amor y amigo. Y el sábado 12 tenemos a la Royal Brad Quintet con un festival internacional en metal. El coordinador de la Delegación de Cultura, César Aldana, comentó que desde hace muchísimo se viene apostando por la música clásica y quizás San Roque es el municipio de la Red Andaluza de Teatro que más apuesta por la música clásica en su formato del circuito Enrédate. Hace más de 10 años San Roque fue premiado por la Junta de Andalucía al municipio por el fomento de la música y no se ha dejado de apostar por ella. César recordó que durante los últimos cinco años se han tenido muy buenos conciertos de todos los jueves primeros de mes y hablando con la delegada se pensó que se podría dar un empuje a este nuevo formato de trabajar con festivales y que San Roque tuviera su propio festival de música clásica. Así se han unido todos estos conciertos que se hacían a lo largo de todo el año y se va a dar la oportunidad de que en el mes de noviembre se junten y durante una semana entera todos los días a las ocho de la tarde se puede haber un concierto de máxima calidad. La teniente alcalde delegada de cultura Dolores Marchena señaló que en este festival se va a tener la oportunidad de disfrutar de música de calidad de buenos autores y se va a congregar también la música, la poesía y diferentes disciplinas. San Roque suena que es el lema con el que nace este primer festival de música clásica y antigua pues ve la luz a partir del día 7 de noviembre y hasta el próximo día 12 pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de música de calidad de buenos autores y se va a congregar también la música, la poesía y en definitiva pues engloba diferentes disciplinas desde este marco, desde el Palacio de los Gobernadores. Quiero agradecer a quienes por primera vez se suman a esta iniciativa cultural que son los patrocinadores y colaboradores de esta programación y en este caso a Enrédate desde la Red Andaluzas de Teatro, a la Junta de Andalucía, también a Planea 2016 y también a la Diputación Provincial de Cádiz que se ha sumado, como no podía ser de otra manera, en este nuevo mandato a las diferentes actividades que estamos llevando a cabo, tanto ya algunas consolidadas como estas que nacen y que quieren pues compartir desde la propia Delegación de Cultura pues este avance y esta consolidación de la que anteriormente hablaba. Así que invitar a todos los sanroqueños y sanroqueñas y a todos los que desean formar parte de esta primera edición de este festival de San Roque Suena y que lo disfruten. Ya tenemos completamente la información a disposición de todos los que lo deseen y también la garantía que durante anteriores conciertos que celebramos en el Palacio de los Gobernadores pues nos marcan el camino que hoy damos a conocer aquí, que era el nacimiento de este festival que ve la luz en San Roque. Así que le esperamos a partir del próximo 7 de noviembre. Las compañías que vienen son todas del catálogo de la Red Andaluza de Teatro Enrédate y de Planea, el nuevo formato cultural de la Diputación de Cádiz más un espectáculo que hay de contratación propia de la Delegación de Cultura. Todos los espectáculos van a tener lugar en el Palacio de los Gobernadores del lunes 7 al sábado 12 a las 8 de la tarde y las entradas tienen un precio de 3 euros y el abono para las 6 actuaciones de 10 se ponen a la venta por internet, por giglón y en el Palacio el mismo día de cada concierto una hora antes.